amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues hoy vamos a limpiar un pez globo y lo vamos a preparar les voy a decir les voy a explicar un poco lento y como como limpio yo he visto que lo limpio por aquí y me dijeron le cortan aquí o lo jalan pero yo digo que es más posible de que reviente órganos yo lo agarro así y lo limpio así porque aparte así no lo reciben es un pequeño corte aquí y arriba para agarrarlo de aquí y aquí es pasar el cuchillo y aquí no hay probabilidad de que el corte es otra cosa porque que todo queda así y lo que hace daño es esto de aquí esta vejiga y el cuero así rápido aquí quiere tirarle todo esto tiene como un cuero y aquí vamos a filetearlo ya de acá el filete es como cualquier pescado igualito así y esto es lo que tiene el esqueleto que me preguntan que si no tenía espinas de estas son como unos huesitos que tienen aquí lo que vamos a hacer es también es retirarles tiene como una membrana aquí vamos a retirársela también así lo que vamos a hacer vamos a hacer los cortes esto ya es pura carnita vamos a hacer el cortecito así es de 45 si la verdad este pescado es muy muy bueno a como lo hagan lo pueden hacer en panizado lo pueden hacer en frito lo pueden hacer en pero comien en muchas comidas en taquitos y capeados machacas de muchas formas una semana la última gelatina de botete hasta que no nos recibieron esa vez era mucho pescado no nos recibieron y pues tuvimos que comer toda la semana no había otra cosa que vamos a comer puro filete de botete de todo tipo de probamos hasta que se hizo gelatina de todo tipo de probamos hasta que se hizo gelatina y esta pasa como primera no si es muy es que es pura carne realmente el espinero son como unos huesitos el filete está limpiecito pura carnita vean ahí acomodado ahora lo que vamos a hacer vamos a echarle no es cierto que me lo está vamos a cortilo antes de hacer soya sin miedo bastante bueno ya está ya está la comida del pepino ahí vamos a echarle limón ese tiene que cortirse primero bien con la soya o con el limón las semillas por más que le quito está más le queda y el exprimidor como cuatro exprimidores en la casa pero aquí andamos en la pesca pues no es muy común traer los exprimidores aquí en la panga está cambiando hasta de color ya ahora vamos a echarle un poquito de cebolla morada creo que no mucha está mucha está y está el chilito verde también si un poquito de chilito serrano lo que pasa es que lo revolvimos todo por la tabla con eso con eso y aquí traigo un molcajetito y traigo unos chilitos y estos si son chilitos porque son chiletín pero no le vamos a echar tanto vamos a echarle un poquito con esos 20 es que es poquito pescado vamos a echarle un poquito de chilito para que le dé poquita vista color y sabor así de fácil, rápido y sencillo se limpia y se prepara un petglobo y ahora bien lo bueno hay que probarlo quien se va a animar quien va a ser valiente yo lo voy a hacer valiente como no y casi va a dejarle abre con las tumbas de la cuchara esto es lo bueno que les digo amigos de venir a trabajar porque antes de trabajar se avientan unos comidones mira nomás a disfrutarlo y después de trabajar también y después de trabajar con confianza con confianza así que lo pego verá vean como como que viracha fíjate que no es tan enchiloso este miel es el sabor tiene ¿no? sí vamos a echarle pepino cebolla y chile y pescado aquí abajo porque no vamos a echarle a traer por si le faltó muy buena te la repase dio muy buen sabor cuando los agarro así hago el filete y no lo hago como que lo bisteseo y como que lo toque así grande y eso así nomás al disco hombre es una chula después le voy a preparar unos también o unos taquitos o sea de otra forma le vamos a llamar platillos de pez nuevo no voy a probar los callitos no lo he hecho el callo no lo he hecho ya quedo bueno y está durito amigos y así nos vamos a despedir pues les mando un fuerte abrazo a todos un saludo nos vemos en el próximo video saludos adiós a unos